¿Qué es el virus del papiloma humano? La prevención y la educación son las claves principales para poder tratar no solamente la condición como tal, sino también entenderla y poder tomar decisiones informadas. Para eso tenemos con nosotros en la tarde de hoy a la doctora Gisely Vázquez. Mucho gusto Gisely, gracias por estar con nosotros hoy en B-Health. Tenemos algunas preguntas desarrolladas para este tema. En sus propias palabras, doctora Vázquez, ¿cómo piensa que las campañas de educación y prevención impactan la salud de los pacientes en Puerto Rico? El componente preventivo, como tú muy bien mencionas, es clave para la prevención de cualquier enfermedad y para evitar las complicaciones asociadas. En el caso del virus del papiloma humano, el componente educativo, el componente de entender la condición y sobre todo las herramientas para detectarla a tiempo y prevenirla, son claves cuando estamos trabajando ese componente educativo. Así que nuestras campañas y esfuerzos deben estar dirigidos a esos dos elementos. En primer lugar, a la prevención para evitar el contagio, para utilizar las vacunas desde las edades correspondientes en niños y niñas. Y sobre todo, si ya hay un diagnóstico, que sea un diagnóstico oportuno en un tiempo adecuado para así evitar la propagación o las complicaciones asociadas con el virus del papiloma humano. Claro, y sabemos, como muy bien explica la doctora Vázquez, Puerto Rico se ha distinguido en hacer campañas, no solamente en este tema, sino también en otras enfermedades crónicas. Y sabemos que todo esfuerzo cuenta. Cuando hablamos de una campaña de educación, cuando hablamos de una feria de salud, por ejemplo, o simplemente que vaya un grupo de apoyo a hablar de un tema, lo que estamos haciendo es amplificando el mensaje que queremos llevar. Y en muchas ocasiones el mensaje que queremos llevar es ese, es cómo la educación y la prevención siempre deben de ir de la mano. Bueno, ayer estábamos hablando con uno de los recursos y cuando yo le pregunté, doctor, ¿cuál es su mejor recomendación? Y yo creo que él no la pensó ni cinco segundos. Y él dijo, la prevención y la educación son la clave. Tenemos que educar a nuestros pacientes para que puedan buscar información que sean a base de evidencia científica, para que no se informen con información que no sea la adecuada, porque sabemos que ahora mismo, Giselle, y esto tú muy bien lo sabes, están los medios digitales, también tenemos internet, tenemos Google, tenemos tantas cosas, pero sabemos que no todo lo que se publica es correcto. Así que tenemos que verificar siempre que ese artículo que está leyendo, ese blog que está leyendo, que la información o el extracto de esa información esté correcto, pero ¿cómo verificarlo? Yo creo que ahí entran también los educadores, también entran los salubristas, entran los científicos. Habemos muchas personas que entramos en esta área para poder educar al paciente o al cuidador a la familia y dejarles saber, miren, estas son las fuentes correspondientes que pueden leer para que se eduquen acerca de su enfermedad. Sí, algo clave es que las personas se sientan que la información les es pertinente, porque en muchas ocasiones no se perciben a riesgo, piensan que quizás la condición no es algo que les va a afectar o que va a ser parte de su vida. Sin embargo, es clave y lo que tú traes en términos de identificar información correcta es muy importante. No todo lo que se ve o se lee en internet o los videos son información correcta y de la misma manera que con diferentes condiciones hay información correcta e incorrecta, lo mismo ocurre con el virus del papiloma humano. Así que es muy importante identificar que las fuentes de información sean de entidades que trabajan con el tema, sea información correcta, sea información actualizada, porque sabemos que a base de la ciencia la información cada día cambia. Así que esa parte del momento en que se comparte la información, la fuente que se está identificando, es clave para asegurarnos que eso que recibimos y sobre todo las acciones que tomamos a base de esa información son las adecuadas para proteger nuestra salud y prevenir las enfermedades. Las acciones, acuérdate que las acciones también van de la mano con la conducta que nosotros vamos a tomar, porque con lo que nosotros leemos vamos a reaccionar y cómo reaccionamos a través de esa conducta. Y entonces cuando vemos este tipo de información, por ejemplo, en diferentes foros como estábamos hablando ahorita, a veces ves una información que tú dices, wow, y ves la información y tú dices, pero realmente esto es correcto. Y cuando ves la última fecha que se actualizó, esa información a lo mejor fue en el 2012, ya han pasado más de 10 años y entonces ahí tú dices, tienes que frenar y ahí tú tienes que explicarle al paciente, mira, tienes que verificar información que sea lo más reciente posible y guiarlo, porque yo creo que hay que navegar el sistema y ayudar al paciente también a que pueda utilizarlo. También sabemos que el paciente de hoy día es un paciente que es bien educado, un paciente que le gusta saber de su información, un paciente que cuando va a la oficina médica ya va con información en mano, a veces buena, a veces no tan buena, pero va con información en mano porque quiere estar listo para poder tener esa conversación con el médico. Sí, y yo creo que también que en términos de una condición como es el virus del papiloma humano, se busca mucha información antes de llegar al médico por el miedo y el tabú asociado a un diagnóstico. Sabemos que está vinculado con las prácticas sexuales y en muchos casos es un tema tabú, incómodo. Y yo creo que la recomendación principal es que usted tan pronto identifique algún síntoma, se sienta a riesgo, lo consulte con su médico, porque para eso está el profesional de la salud, para identificar y hacer un diagnóstico, como mencioné hace un rato, un diagnóstico oportuno, de manera que la información se identifique de la mejor fuente, que en este caso es el profesional de la salud. Cuando hablamos, Gisely, del virus del papiloma humano, sabemos que es un virus muy común en hombres y mujeres, una de las enfermedades de transmisión sexual más frecuentes en Puerto Rico. ¿Qué estrategias de prevención podemos resaltar a través de iniciativas educativas para nuestras comunidades en Puerto Rico? Yo creo que ya un poco lo que abordamos en términos de esas campañas de comunicación para exhortar acciones específicas, acciones como es la vacunación desde una edad adecuada, desde una edad temprana, y también los elementos preventivos de las prácticas sexuales correctas. Y como estamos mencionando, tener una conversación con las parejas, con las personas que tienen algún tipo de práctica sexual, y si hay un síntoma, identificarlo inmediatamente y dejar de lado el miedo, y buscar la ayuda médica y clínica correspondiente. Así que yo diría que eso, una vez conocemos que estamos a riesgo de la condición, porque cualquier persona está a riesgo de la condición, si se identifican síntomas, consultarlo inmediatamente con un profesional de la salud, y tener esta conversación con las personas a nuestro alrededor para prevenir, evitar la propagación, y sobre todo, identificar cuáles son esos posibles síntomas asociados a complicaciones, como puede ser el cáncer cervical. El miedo es algo que siempre va a estar, a veces también está la vergüenza que le da a la persona que esté infectada, y entonces empiezan a comparar su vida, cómo era mi vida antes del BPH, y cómo es mi vida después del BPH, tengo que hacerme tratamientos, cómo voy a trabajar todo esto, y entonces yo digo, no es distinto, Giselle, y de cualquier otro tipo de enfermedad crónica, porque tu vida va a cambiar, y entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y que el paciente y la familia entera, los cuidadores, entiendan eso, que la vida de esa persona va a cambiar, a veces con leves cambios, a veces con unos cambios un poco más drásticos, pero culturalmente, y tú lo sabes, Giselle, y el núcleo familiar en Puerto Rico siempre estamos muy apegados, y es esa primera línea de respuesta de apoyo que siempre tiene el paciente, para poder trabajar lo necesario, ¿verdad? Para poder seguir hacia adelante. Basada en su experiencia, doctora Vázquez, ¿cuál es la recomendación principal para la prevención de BPH? Ya que estamos uniendo dos componentes que son esenciales, que es la educación y la prevención. La vacunación es clave, porque si trabajamos ese componente preventivo, inicialmente vamos a reducir el contagio, vamos a reducir las complicaciones asociadas, y de igual forma, para lograr este componente preventivo básico, que es la vacunación, es necesario cambiar nuestra percepción de riesgo. ¿Y a qué me refiero con eso? Es entender que cualquier persona puede estar a riesgo de esta condición, y que no debemos sentir vergüenza, ni debemos sentir miedo ante un diagnóstico, y para reducir ese posible diagnóstico, es importantísima el componente de vacunación. ¿Tú crees que eso que mencionaste ahora, de esa parte de riesgo, tal vez el factor cultural, o tal vez los mitos o las creencias limitantes, tienen algún toque en esa parte que nos acabas de mencionar? Totalmente. Cuando hablamos de condiciones como es el virus del papiloma humano, que como hemos mencionado, está asociado a prácticas sexuales, es un tema tabú. No es lo mismo decir, tengo un diagnóstico de diabetes, o tengo un diagnóstico de hipertensión, a decir, es un diagnóstico del virus del papiloma humano. Así que, si ya tenemos una herramienta básica de prevención a través de la vacunación, pues no debemos posponerla, no debemos tener miedo y decir, no lo voy a hacer porque eso a mí no me va a pasar, porque sabemos que cada vez es más común, y mientras más común sea, mayor es nuestro riesgo de tener un contagio. Así que mi recomendación siempre va a ser a informarnos, educarnos, y vacunar a las niñas y los niños desde edades tempranas hasta las edades correspondientes. Claro, y aunque tenemos también edades adultas, también es muy importante tomar en cuenta que estas vacunas sí, siguen teniendo su efecto porque son vacunas seguras y son eficaces, porque han pasado unos procesos ya y unos escrutinios muy, muy seguros. Pero que entiendan que los adultos tienen opciones, ¿verdad? Lo importante es que lo puedan hablar con sus médicos, para que entonces los médicos puedan tomar en cuenta si hay algún otro tipo de afección médica, la edad y otro tipo de elementos que un médico debe de considerar. Si ya es una persona adulta, pero sí también está considerando el elemento de vacunación. Así que también eso es bien importante recalcar. Y queremos hacerte esta pregunta. ¿Hay algún mito asociado a la prevención del virus del papel humano que quisieras compartir con nosotros? Algo que tú hayas escuchado mucho, algo que con frecuencia llegue a tu oficina, llegue a tus oídos y tú digas, no, esto es un súper mito, esto no es cierto. Sí, siguiendo por la línea de la vacunación, yo creo que uno de los mitos que más yo escucho, y son preocupaciones también, tiene que ver con las familias, y decir, pero ¿por qué vacunar a una niña a los 11 años si no tiene prácticas sexuales, no está activa sexualmente? Sabemos que esa no es la realidad. Sabemos que nuestros niñas, niños y jóvenes inician el intercambio sexual a muy temprana edad. Y además, saber y prevenir a tiempo y utilizar las vacunas en el momento oportuno es clave. De igual manera, esta idea que se tiene de que el virus del papiloma humano, pues no va a tener ningún síntoma, no voy a tener ningún riesgo, y pues me infecté, pero como de la misma manera que llegó se va, que en muchos casos puede ser cierto, pero en otros casos puede generar unas complicaciones serias a la salud. Y si no hay un diagnóstico y una atención médica, entonces vienen unas complicaciones adicionales que pueden provocar que esa persona desarrolle otras condiciones. Claro, y que no las estábamos esperando. Exactamente. Y de hecho, también hoy lo mencionamos, el hecho que no tenga síntomas, pues sin intención la persona puede infectar a otras personas, pero es que tú no sabes qué serotipo tú tienes, tú no sabes con qué serotipo estás infectando a otra persona. Y hay unos que predisponen a cáncer, los dos predisponen a otro tipo de verrugas y otro tipo de cosas más que ya hablamos durante estos dos días. Pero es bien importante esto que estamos hablando porque mucha de la población que nos está viendo ahora mismo en Vigel son jóvenes, Giseli. Y entonces a través de estos medios es donde nosotros podemos dirigir y amplificar ese mensaje directamente y específicamente para ellos, porque ellos van a ser esos portavoces de la importancia que es la educación, la vacunación y la prevención. Y por último, un mensaje bien cortito, Giseli, a esas personas que nos están siguiendo ahora mismo en Vigel, ¿por qué la importancia de la educación y la prevención en el virus de papiloma humano, pensando en una población adolescente ya casi llegando a sus 20 y pico de años? ¿Qué mensaje tú le darías? Para mí lo más importante es que no tengan miedo, que no tengan miedo a conocer, a identificar síntomas y a tomar medidas de prevención. Sabemos que la salud sexual es parte de la salud en su totalidad, así que identificar esas prácticas adecuadas y la información que reduzca nuestro riesgo para un contagio del virus del papiloma humano o cualquier otra infección de transmisión sexual es clave. Y si ya tenemos una herramienta como es la vacunación, vamos a buscar información, vamos a educarnos para identificar cómo podemos prevenirlo, reducir nuestro riesgo y eventualmente reducir nuestras complicaciones a largo plazo. Así mismo es porque el poder está en nuestras manos.